El viento no balanza más Ay, qué recuerdo tan negro Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Apenas tenía diez años Lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus oídos Pero arrastraba una escuela Era de los asesinos Señor, el juez me pertenece Tal vez ya se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que no busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado Lo voy a dejar colgado En el paso del coyote Venga muy bien preparado Tus hijos no tienen culpa Pero esto no viene al plazo Si usted no llega a las doce Tal vez lo vuelva a mirar Tal vez lo vuelva a mirarlo La muerte andaba a caballo Los hechos los presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús Maldonado A un juez de letras colgó ¡Gracias!